De verdad, bien escogido, los momentos de este top fueron bastante emotivos, súper... Es que te llega el alma. Este programa ha estado hecho de momentos muy lindos y yo creo que la recopilación ha sido excelente. Ha sido un año muy bueno en muchas cosas, pero al mismo tiempo han existido cosas que nos han chocado muchísimo, que nos han puesto a reflexionar sobre el verdadero concepto de la vida y ahora que estamos festejando fechas tan importantes, lo único que tenemos que hacer es agradecer que tenemos a nuestras familias, a nuestros seres queridos y podemos seguir disfrutando de un día. Es lo único. Esa reflexión yo creo que este año nos ha enseñado lo que ha sucedido, ¿no? Muchas cosas. Claro que sí, mi querida y estimada compañera Doménica Zaporiti, tenemos que celebrar la vida. Ahora sí, señor La Voz, cuéntenme qué vamos a jugar. Vamos a jugar Tiro al Blanco Navideño. ¡Tiro al Blanco Navideño! Me imagino que las preguntas han de estar bastante... Bastante... Están navideñas. Están navideñas. Ay, Dios mío. Solamente falta aquí un rojo y un perdedizaje en recontra navideñas. Vamos a arrancar. A ver, mi compi, y denle a la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate, señora Laila, señora le digo, señorita Laila Torres, ¿cuántos renos alan el trineo de Santa? ¿Nueve, diez o siete? Facilito, facilito. No, son nueve. Son nueve. Rodolfo... Claro, es el noveno. Claro. Mira, ven. Es el reno alfa. ¿Quién dio origen a Santa Claus? San Nicolás, una marca de cola, o Klaus Burgen. San Nicolás. Correcto. ¡Casi! Esta es la segunda pregunta. Da Marisa Vedra. Ahí va, lo bota. Uy. Te salvaste, Alexis. ¡Casi! ¡Uy, casito! Pero no. Venga, Pepe Sola. ¿Qué significan los días de Adviento? ¿Representa el día de la Navidad? ¿Representa los días que faltan para Navidad? ¿O representan los días después de Navidad? ¿Qué significan los días de Adviento? ¿Representa el día de Navidad? ¿Representa los días que faltan para Navidad? ¿O representa los días después de Navidad? ¿Qué faltan para Navidad? Correcto, señora. ¡Vaya, vaya, vaya! Ahí va Pepe Tola, apunta ahí. Casito, pero no. Vamos con la segunda. Ahí va Pepe Tola. Ahí va Pepe Tola, Pepe Tola, te salvaste. Vaya. Pollito, ¿quién escribió Cuento de Navidad? Charles Dickens. Charles Dickens. ¿Cómo? Charles Dickens. ¿Los hermanos Gris o Julio Verne? Julio Verne. ¡No, señor! Charles Dickens. Charles Dickens. A ver, a ver, a ver. Charles Dickens. ¿Cómo es, como es ya? Yo venga acá. Charles Dickens. Charles Dickens. Estoy en el segundo nivel de inglés. Nos quedamos en el segundo, Pollitos. En la tercera temporada me abandonaste totalmente. Ya no ha podido continuar. Estamos en una clase de inglés, Pollitos. Y compi. Avanzamos hacia los colores, los números. Dice que Echanique. Echanique dice. Charles Dickens. Vamos. Echanique. ¿De dónde es originaria la tradición del árbol de Navidad? Inglaterra, Austria o Alemania? Alemania, pues. Sí, pero la otra es Alemania como que es su tierra, ¿no? Alemania, pues. Dele. Ahí va, Yuribet. Falló en la primera. La rubia peligrosa de Manta, Yuribet Cornejo. Falló en la segunda. Tepe, Ronquillo. ¿Cuál es de estos tres nombres? No es un reno de Santa Claus. Rodolfo, Cometa o Cascada. Cometa. ¡Qué bruto! Póngale cito. Cascada, Cascada. Cascada. Ay, tepe, tepe. Nunca cambies. Venga, Ronald. ¿Qué es el turrón? El turrón, turrón, turrón. Es un man que es bien turro, compi. Un fruto, un fruto seco con chocolate. Un fruto seco con vainilla y pasas. O es un dulce hecho de almendras, miel y manjares. Miel y manjares. Correcto, señor. Vaya, vaya, vaya. Copio, un turrón es un man bien turro. Turro, turro. Presa limón. José Luis. ¿Cuándo es la noche buena? ¿La noche del 24 de diciembre, la noche del 6 de enero o la noche del 25 de diciembre? 24 de diciembre. Recuerda. Vaya, vaya. Ay, segunda. ¡Vaya! ¡Jesse! Oye, están malísimos hoy, compi. ¿Cuál es la principal característica del rey mago Gaspar? ¿De barba blanca, de barba marrón o de barba negra? Marrón. Correcto, vaya. ¡Oh, hoy! Se pegó. Vamos a ver si puede tumbar. Jessly. Nozly. Tal vezly. ¡Uy, casito! Nozly. Jessly apunta ahí. Tal vezly, pero nozly. ¡Casely! Vamos con la princesa. Princesa, ¿cuál de estos no es un rey mago? Melchor, Baltasar o Gastón. ¿Cuál de estos no es un rey mago? Melchor, Baltasar o Gastón. ¡Facilito! ¡Qué bruta, pobre! ¡Melchor! ¡Melchor! Melchor dice, Gastón, Gastón. Gastón en al agua. Dime, dime que Gastón, o sea, Gastón es un rey mago. Dígame cuándo Gastón ha sido un rey mago, por Dios. ¿En qué cuento, qué cuento leyó la princesa? ¡Tútenla al agua! Por favor, Gastón. Tiene tres segundos para pararse aquí, venga. Tres. ¿Qué es que menza? Póngale cero. Dos. Aquí. Puntos, puntos menos. ¿Por qué pensaste que Gastón es un rey mago? No, 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 no la voy a tirar, ¿ok? Pero una vez más, venga, que le quiero hacer una pregunta. Ven, párese aquí, párese aquí. Gastón. ¿Por qué Gastón? Dígame. Porque le sonó como Bastón, no sé. Relacionó Bastón. ¡Ah, pobrecita! Tranquila. ¿Cómo se le ocurre decir que Gastón es un rey mago? Véngase, Pedro. ¿Dónde vive Santa Claus? ¿En el cielo, en el polo norte o en Alemania? Polo norte. Vaya, por favor, vaya de una. Ahí viene, Pedro. ¡Ahí viene, Pedro! Gastón. Sí, casito, pero no. La siguiente para Juan del Valle, ¿qué significa el término, el término inglés Christmas, que se usa para referirse a la Navidad? Significa nacimiento de Cristo, misa de Cristo o cumpleaños de Cristo. Nacimiento de Cristo. No, misa de Cristo. ¡No! Yo lo sabía. Me acabo de entrar. Cris más, misa de Cristo, Cris menos. Por favor, ¿nos podemos botar al agua, Carlos José? No, 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 nada que el agua, nada que el agua. No, 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 no. Se lo merece. Dios mío. Vamos. Y Ciscleo, ¿cuál de estos animales no es tradición del pesebre? ¿Burro, güey o cabra? La cabra. Ahí va. A ver, y una cosa, ¿y cómo hace la cabra? No. ¿Y si no hace la cabra? Ven, ven, ven. Y nada. Espérese, Isis. Algo que quiere decir... Me. Ok. ¿Quién realizó el primer pesebre? Jesús, San Pedro o San Francisco de Asís. Claro. ¿Quién realizó el primer pesebre? Jesús, San Pedro o San Francisco de Asís. San Pedro. No, no fue San Pedro. No, no. ¿Quién fue Copi? Entonces, díganlo. ¿Qué? Ella, a ver, y la madre me dice, ¿quién fue Jesús? Si él solito se levantó y cómo se va a hacer. Por supuesto. ¿Cómo un niño recién nacido va a hacer el pesebre, pues? Voy a nacer. Espérame, como voy a ponerlo... ¿Cuál de estos árboles no se utiliza como árbol de Navidad? ¿Pino, abeto o abeto? No sé cómo se diga. Abeto, abeto. Abeto o seibo. Seibo. Correcto. Muy bien. Agarramos a José y yo también lo ponía. Copi. Siga. El pino, el abeto y el a Carlos Ayuda. No, está demasiado. Ayuda. Ayuda. Es tu nombre. ¡Cállate, mierda! ¡No! ¿De qué origen es el villancico burrito sabanero? Español, venezolano o colombiano. ¡Vacilito! Español. O sea, el idioma es español, pero es venezolano. Tranquilo. Así es, mi querida compi. Ahí va Pepe Tola. Señor Tola, ¿en qué pueblo nació Jesús? ¿En qué pueblo nació Jesús? Judá, Nazaret o Belén. ¿Belén? Correcto, vaya. Todo Belén. Todo Belén. ¡Dale, Pepito! ¡Mira lo que le gritan Pepe! ¡El papá de la princesa está afuera! ¡Casito, pero no! Señor Pollo, ¿cuál de estos ingredientes no va en el rompope? Canela. ¿Qué rompope? ¿No probó el rompope? ¡Rompope, rompope! ¡Delicia, delicia! ¿Cuál de estos no va en el rompope? Canela, huevo o miel. ¿Me puede explicar rompope? Rompope es una bebida navideña. El rompope, la miel no va. ¡Recto, pollo, correcto! Yo hubiera dicho huevo para mí. ¿Qué tiene huevo? ¿El rompope o huevo? El rompope, claro. ¿Ah? Pero, compi, el huevo es la base del rompope. Dale, Aceres, dale. Pero, señor Andulzo, con miel. Vamos, con Yuri Bet. ¿De dónde viene el pan de Pascua? ¿De Chile, Italia o Francia? Pan de Pascua. ¡Vacilito, ah! ¡Pan de Pascua! ¡Correcto! ¡Sí, muy bien! ¡Italia! Yuribet Correjo, la rubia peligrosa de Manta, apunta, falla, una vez más, apunta y casito, pero no. Vamos. Última pregunta. ¿Cómo se llama el ángel que anunció el nacimiento de Cristo a María? ¿Miguel, Gabriel o Rafael? ¿Miguel? ¿Cómo? Dice que todos son conocidos. ¿Cómo se llama el ángel que anunció el nacimiento de Cristo a María? ¿Miguel, Gabriel o Rafael? Rafael. ¡No, señor! ¡Y esta prueba es un empate! ¡Los puntos se dividen! ¡Listo! Alexis no se mojó a mi compi. No se mojó a Alexis. Salió el lindo regalo de Navidad que le dieron sus compañeros. ¡Felicitaciones! Ok, empezó la rueda, salve. Y también el señor Murguesio. Está bien, está bien. Estos puntos entonces se dividen. Oiga, vamos a contarles algo importantísimo. Y es que Pepe Tola y el señor Osvaldo Vargas se fueron a Solca a repartir regalitos. Bueno, perfecto. Y en este momento, mi querida compi, antes de enviar eso yo quiero decirte algo. Se puede enviar nada más y nada menos que la palabra azul o la palabra naranja. No, perdón, perdón. Discúlpeme. Ya, está bien. Lo único que tenemos es música de suspenso. Oiga, no me grites, oiga, no me grites. Oiga, 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 oiga. ¿Por qué me grites? Un minuto, póngale cero. Yo les he dicho que es los 99 en Club Combat, los repetí dos veces. ¡Solpe! ¡Eh! Ahora sí, Carlos José Matamoros, acompáñenme por acá, véngase. Claro que sí, venía compañera. ¡Vuela! Bueno, les queremos dar una excelente recomendación a todos los que nos están viendo en casa, porque usted puede enviar la palabra combate. Al 9099 para que seas parte del Club Combat y puedas ver todos los videos que tenemos para ti. Son videos y material exclusivo, solamente mensajeando. Así es, mi querida Doménica Zaporiti. Recuerda, envíe la palabra combate al 9099, descárguese fotos y videos y sea parte de nuestro club. El Club Combat, así es, clarísimo, ya lo sabe. Bueno, Osvaldo Vargas y Pepe Tola fueron a Solca y estuvieron ahí con nuestros amiguitos, les estuvieron repartiendo regalos y llevándoles mucha alegría. Claro, increíble. Bueno, y tenemos un video, les queremos aprovechar este momento para decirle a toda la gente de Solca, mamitas, papitos, hijos, todas las familias que están ahí pasando por estos momentos tan difíciles, son unos guerreros, feliz Navidad. Un beso, veamos el video, mi compi.